De nueva cuenta, los padres afectados por el incendio en la guardería a veces salieron a las calles de Hermosillo a exigir justicia por la muerte de sus hijos y de los pequeños heridos. En esta décima marcha, el contingente salió poco antes de las 7 de la tarde del sábado de la Plaza Emiliana de Subeldía, y a diferencia de otras ocasiones en que el silencio permeaba las manifestaciones, esta vez, al recorrer las calles del centro de la ciudad, utilizaron el perifoneo para invitar a la ciudadanía a unirse a su protesta. La llamada Marcha por la Verdad concluyó en la Plaza Zaragoza, en donde los padres, luego de agradecer el apoyo recibido por los hermosillenses, señalaron que en su lucha por la justicia han encontrado muchos obstáculos, muchas piernas en el camino. De mi parte y de parte de los padres, les agradecemos de corazón que hagan el esfuerzo que han hecho hasta ahora por ayudarnos a patear esas piernas que para nada podrán detenernos. Al contrario, mientras más grande es la pierna, más fuerte le damos. Gracias, hermosillo. Gracias, Dios los bendiga. Turnándose para hablar ante las personas congregadas en la plaza, los padres de familia explicaron que entre las piedras encontradas están una serie de cartas de recomendación que personas, empresas y asociaciones ampliamente reconocidas en la entidad han entregado en el juzgado primero de distrito en donde avalan la calidad moral de los dueños de la guardería. Asimismo, señalaron que un día después de la tragedia, uno de los dueños interpuso una demanda por daños materiales a su propiedad, mientras que ellos velaban a sus pequeños. Uno de los dueños de la guardería, el 6 de junio a las 10 de la noche, él estaba levantando una denuncia a quien resultara responsable por los daños a sus instalaciones, a las cunas, a las televisiones, a la computadora, a las paredes. Estaba reclamando el señor cuando yo estaba velando a mi hijo en la funeraria. En cuanto a la investigación que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, agradecieron el trabajo de los ministros que hace algunos días los visitaron en esta ciudad, pero señalaron que no le apuestan todo a esta instancia, ya que reconocen no pueden sentenciar a quienes resulten responsables y solo tienen la facultad para emitir un dictamen de si hubo o no violaciones a las garantías de los pequeños. Concluyeron que seguirán luchando por lo que consideran justo y no caerán en pasividad con el tiempo, como se ha mencionado, con imágenes de Santiago Orduño, Marielos Morales, Noticias Telemax.